Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este mini webinar sobre la factura eléctrica. Primero de todo, os agradezco que estéis participando en este webinar de la mano de Voltimum. Bueno, como ya sabéis, un portal sobre el sector eléctrico de los más importantes que existen. Junto con Voltimum tenemos la intención de potenciar los webinars, transmitir este conocimiento en distintas temáticas para que todos podamos aprender y podamos ser mejores técnicos, que es al final el objetivo de cualquier plataforma de información, de formación, para que todos vayamos formándonos y mejorando como técnicos. Así que gracias para asistir en este webinar. Y bueno, intentaremos descifrar y entender cómo funciona la factura eléctrica. ¿Por qué este curso? Pues porque es sabido por todo el mundo que la factura eléctrica es muy opaca. Todo el mundo se queja de que nadie se entiende la factura eléctrica, es muy complicada, hay muchos números. Pues vamos a intentar desgranar la factura eléctrica para que la podamos entender, porque al final la factura eléctrica está regulada bajo unas normativas, unos reales decretos y bueno, pues la podemos llegar a entender y cuando la entendamos bien se pueden conseguir unos ahorros increíbles en muchísimos casos. bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora se está hablando tanto sobre la energía, no? Pues más que nada porque hasta ahora era una desconocida. Si nosotros hablamos sobre economía doméstica o economía de pequeña empresa, todo el mundo controla mucho sus gastos, pero casi nadie sabe cuánto está pagando el kilovatio hora. Nadie sabe en su casa cuánto vale el kilovatio hora que está pagando, cuánto es un consumo normal de una vivienda, qué opciones de contratación hay. Nadie lo sabe. En cambio, si tú preguntas a cualquier sobre tarifas de teléfono, sobre cuánto vale la gasolina, uno va a poner la gasolina a esta gasolinera porque es un poquito más barata que si va allí. Es decir, la gente entiende de números en muchas cosas, pero en cambio en el tema eléctrico nadie sabe nada. Nadie sabe cuánto está pagando el kilovatio hora en su casa. Y a lo mejor lo está pagando muy caro. A lo mejor es como si estuviésemos pagando una barra de pan a tres euros. Nadie compraría una barra de pan a tres euros. Nadie pagarías por un café a cuatro euros. Porque sabes cuánto vale un café más o menos. Sabes cuánto cuesta una barra de pan. Pues en la luz pasa lo mismo. Hay muchas empresas, mucha gente que está pagando un precio muy elevado, muchísimo. Y tienen unas opciones de contratación que no son las adecuadas. Y entonces todo esto se puede llegar a optimizar muchísimo. Por esto el motivo de este curso, en que en este webinar vamos a intentar dar unas pinceladas a nivel global de la factura y luego os invito también a quien quiera profundizar con este tema a participar en los cursos presenciales donde se va a explicar al completo con muchísimos ejemplos en todos los niveles sobre la factura eléctrica. Insistir también en que es una línea de trabajo muy real y muy importante el tema de gestionar las facturas eléctricas en comunidades de vecinos, en pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Es un mercado de negocio que se está abriendo porque hay resultados inminentes, sin tener que invertir dinero. Es sabido que si alguien quiere reducir su consumo mejorando la tecnología, es decir, poniéndole a cambiando los sistemas de clima, etcétera, tú tienes que invertir dinero. Tienes que gastarte dinero. En cambio, el tema de la facturación es un tema que puedes conseguir muchísimos ahorros en las facturas mensuales sin tener que invertir este dinero. Entonces, es aquí la grandeza de la facturación. Pues venga, empezamos ya de lleno en el curso. El motivo principal de que estemos aquí es básicamente porque la ley del sector eléctrico cambió hace muy pocos años y aquí podéis ver en este gráfico como el término de potencia, los peajes de acceso que están regulados por el gobierno se incrementaron muchísimo, muchísimo hace un par de años. Esto significa que las facturas han subido muchísimo de precio, hace escasamente un par de años. Entonces, quien no se las haya revisado, quien no se haya preocupado por su factura eléctrica, se están comiendo este aumento de precio en todo lo que son los peajes y esto afecta a la potencia contratada. Entonces, bueno, es por este motivo. Si la electricidad fuese barata, si la factura eléctrica nos costase poco dinero, no tendría interés, pero como la factura eléctrica ha aumentado muchísimo su precio, a todas las empresas, familias, comunidades, todo el mundo que tiene un suministro eléctrico se ha visto afectado por este cambio del marco normativo, ¿no? Aquí es donde entramos nosotros, a gestionar todos los contratos eléctricos que haya. Bien, ¿qué es la energía? La energía es la potencia o tiempo. Entonces, al final, en nuestra factura eléctrica lo que nos viene es un número siempre que son kilovatios hora. Estos kilovatios hora son potencia por tiempo y es lo que el contador va contabilizando a tiempo continuo durante un periodo de tiempo. Normalmente las facturas son bimensuales o mensuales. Entonces, cada vez se está facturando más en valores reales, es decir, en energía que se ha gastado realmente, ya no hay o cada vez habrá menos lecturas estimadas, ¿no? Y estos kilovatios hora es el resultado de multiplicar en todo momento las potencias de los equipos por su funcionamiento, ¿no? Luego esta energía que hemos gastado durante un mes la vamos a pagar por un precio, que este precio cada uno depende del contrato que haya firmado en su día y este precio puede variar muchísimo a, bueno, de un, de una persona a otra, ¿no? Y esto es lo que tantos kilovatios hora, tanta energía hemos gastado en un mes o en dos meses, la vamos a pagar por por un precio y esto es lo que nos dará al final a lo que estamos pagando por esta energía. Bien, en toda factura, en toda factura eléctrica, sea la modalidad que sea, siempre nos vamos a encontrar tres conceptos, ¿no? Uno de ellos será una, un, será un valor por la potencia, potencia contratada, potencia contratada o potencia a facturar, que veremos más adelante, que puede no ser lo mismo en muchos casos, una cosa puede ser la potencia contratada y otra muy distinta, la potencia potencia que nos facturen. Ya lo vamos a ver. Esta potencia es como, para hacer una comparación, es como una, como una entrada en una discoteca, ¿no? Tú, por entrar en una discoteca tienes que pagar una entrada al principio, luego, una vez adentro, tú puedes beber más o menos, ¿no? Te puedes tomar una copa o te puedes tomar 10 y cada copa, ¿no? Y cada copa la puedes pagar, pues a un precio, ¿no? En una discoteca, pues una cerveza te va a costar 3 euros y en otra discoteca te va a costar 8 euros. Pues esta entrada a la discoteca, ¿no? Esto sería la potencia contratada. Es un concepto que nosotros pagamos unos peajes, unos costes, para tener esa potencia disponible en nuestro local, o en nuestra vivienda, o en nuestra fábrica, donde sea. Entonces, este, este concepto de potencia disponible va en función de los kilovatios que tenemos contratados y estos kilovatios se pagan, se paga un tanto unos peajes que están regulados y son los que han aumentado muchísimo, muchísimo su valor. Entonces, aquí es donde hay un trabajo muy grande en optimizar y en conseguir ahorros muy grandes. Luego, otro concepto que nos vamos a encontrar en toda factura eléctrica es la energía consumida. Entonces, en este concepto, en la energía consumida, hay dos variables. Una que depende de cada usuario, que es cómo ha gastado la energía, ¿no? ¿Cuánta energía has gastado en un mes o en dos meses? ¿Cuántos kilovatios hora has gastado? ¿No? Este valor, pues depende de tú cómo uses tu energía. Si eres muy eficiente, si no, si a lo mejor no puedes hacer nada. Tú tienes muchísimos aparatos, tienes muchísima potencia, que funcionan muchas horas. Entonces, tú tienes mucho consumo. Tienes muchos kilovatios hora. Mucha energía. Y otro concepto que hay dentro de aquí, de la energía consumida, de lo que vamos a pagar, es qué precio pagamos por estos kilovatios hora. Y aquí es donde también podemos entrar a conseguir precios muy económicos, porque estamos en un mercado libre y hay muchísimas comercializadoras que venden energía. Entonces, podemos encontrar muy buenos precios. Y aquí es donde también podremos conseguir ahorros con el precio de la energía. Y luego hay un tercer concepto en toda factura eléctrica, que son los impuestos. En toda factura vamos a pagar dos impuestos, que recaen sobre la potencia contratada y sobre la energía. Estos dos impuestos recaen sobre estos dos términos. Uno de ellos es el impuesto de la electricidad. Es un impuesto que es del 5,11%. Y este 5,11% recarga sobre la energía y sobre la potencia. Y esto lo vamos a pagar siempre, siempre, todo el mundo. Y luego, una vez has pagado este impuesto, se paga otro impuesto, que es el IVA, que aquí en España es del 21%, que este IVA recae sobre este impuesto que ya hemos pagado, del 5,11%, y que recae sobre potencia y sobre energía. Es decir, que los impuestos son una parte bastante grande de la factura. Pero aquí no se puede hacer nada. Esto es la ley, está regulado así y son las reglas del juego, ¿no? Entonces, bien, esto es un ejemplo de una factura doméstica. Aquí cada compañía, cada comercializadora, tiene un formato distinto de la factura, ¿no? Algunos te ponen los gráficos a la derecha, otros a la izquierda, otros de un color, otros te lo ponen arriba, abajo. Aunque la factura está regulada por realdecretos, las compañías no tienen una factura homogénea. Cada compañía tiene un tipo de factura distinta, ¿no? Y esto lo hacen, al fin y al cabo, lo hacen para confundir. Porque si todas las comercializadoras hiciesen la misma factura, con un mismo orden, todos con el mismo formato, nos sería muy fácil a todo el mundo poder comparar distintos precios, distintas modalidades de contratación. Y para que no hagas esto, lo que hacen es complicarlo, ¿no? Cada comercializadora tiene su factura, algunas te ponen unos datos, otras no, unas esconden precios, otras te ponen otros precios que no interesan. Entonces, esto lo hacen para confundir, ¿sí? Porque así no te vas a, no vas a cambiarte de compañía, ¿no? Porque si te lo ponen difícil, pues bueno, pues ya me quedo como estoy. Bien, en las facturas, muchas veces nos salen unos gráficos que son los históricos de los consumos de los meses anteriores, ¿no? Estos gráficos pueden ser lecturas estimadas, como este ejemplo, o pueden ser lecturas reales. Cada vez, ahora con los contadores electrónicos, vamos a atender a lecturas reales, es decir, que vamos a pagar realmente por lo que gastamos. Y estos consumos siempre salen en base a una diferencia de lecturas entre la lectura actual que tenemos en el contador y la lectura del mes anterior. Esta diferencia de energía, pues es la energía que hemos gastado en este periodo de tiempo. Y estos kilovatios hora, esta energía es lo que nos van a facturar, ¿no? Bien. Luego, en toda factura hay un desglose de precios. En este desglose de precios, que aquí es donde la gente se pierde, porque, bueno, ves un montón de multiplicaciones, ves un montón de números, ¿sí? Te hablan de peajes, te ponen números con un montón de decimales, te desglosan los precios en términos que no nos interesan y todo esto lo que hace también es confundir, es que la gente vea que esto es muy complicado, ¿no? Por eso cuando ves tantos números, si es alguien que no entiende muy bien de dónde salen estos números, pues, claro, ves, lo ves muy complicado, ¿no? Entonces, pero todo esto tiene una base matemática. Las facturas no son más que multiplicaciones y sumas. Estos son las facturas. Y todos los números salen de algún sitio. Bien, porque están regulados en reales decretos, o bien porque lo has firmado tú en un contrato. Entonces, los dos, todos los números que hay aquí, los podemos conocer perfectamente, ¿no? Y aquí es donde vamos a optimizar nosotros la factura. Pues bien, en este ejemplo, ¿no? Podemos ver que aquí hay una, en el detalle de la factura, hay un concepto que era facturación por potencia contratada, ¿no? Este valor, que sale aquí, ¿sí? Es lo que pagamos por potencia contratada. Esto es lo que, lo que representaría, ¿no? Esta entrada en una discoteca, ¿no? Esto lo vamos a pagar siempre, cada mes, aunque no consumamos energía. Este pago es fijo y depende de la potencia. Luego hay otro concepto que es la energía consumida, que es este valor de aquí. Este valor de aquí depende, como hemos dicho, de dos cosas. Uno será los kilovatios hora que yo he gastado, la energía que yo he gastado en un mes o en dos meses y el precio que yo pago por la energía. Esto, la energía que yo he gastado, depende de cómo uso yo los electrodomésticos, cómo uso yo los aparatos, cómo uso yo las máquinas. Si soy eficiente o no. Esto me afecta mi perfil de consumo. Esto afecta en la energía, los kilovatios hora. Pero luego hay el precio. Y el precio, depende de qué compañía hagamos el contrato, nos van a dar un mejor precio o no. Y luego hay los impuestos, ¿no? Pues bien, como hemos dicho, la factura al final son matemáticas. Así que, así de sencillo es. Si sabemos multiplicar, sumar y ver de dónde salen los números, vamos a poder entender perfectamente las facturas, ¿no? El gráfico que hemos visto antes, donde los peajes de acceso se incrementaron muchísimo, aquí tenéis el desglose de estos precios. En 2009, el término de potencia, o sea, este término fijo que pagamos por potencia contratada, estaba regulado por ley con estos valores. ¿Sí? Ahora, en 2014, se aumentaron a estos valores. Hemos pasado de 16 euros el kilovatio a 42. Es decir, el término de potencia se ha incrementado muchísimo. Muchísimo. Lo que, en cambio, lo que el gobierno a veces dice es que lo que se ha reducido es el término de energía. Es el peaje que se paga por energía consumida. Este peaje sí que es cierto que se ha reducido, pero es que donde a nosotros nos afecta es aquí, es en la potencia contratada. Y ha aumentado muchísimo, de 16 a 42. En esto, en las tarifas domésticas. Es decir, que quien no se haya revisado las potencias, se ha visto incrementado el término de potencia, el fijo, en este disparate, ¿no? Pero peores aún en todas las facturas de más de 15 kilovatios, que son muchísimas. Pensad que potencias de más de 15 kilovatios, hay un montón de comunidades de vecinos, un montón de pymes, de negocios, que están, bueno, que tienen contratados más de 15. Entonces, más de 15 kilovatios, que es lo que se llama un peaje 3.0, bueno, antes del cambio, antes del 2014, se pagaban estos precios de aquí. Ya veremos que en estas tarifas hay tres periodos, es decir, en el día, se divide el día en tres franjas horarias, y en cada una de ellas se pagan estos precios distintos. Si los sumamos, vemos que estamos alrededor de unos 25 euros kilovatios. 25. Cuando hubo el cambio normativo, ahora se está pagando, de 13 hemos pasado a 40. De casi 8 hemos pasado a 24. Y de 5 hemos pasado a 16. Es decir, estos 25 euros kilovatio año que pagábamos hace poquito tiempo, ahora estamos pagando 80. 80 euros por kilovatio año. Es decir, que es muchísimo. Por ejemplo, una empresa o una comunidad de vecinos que tenga contratados 20 kilovatios de potencia, antes estaría pagando, pues al año, estaría pagando, si sumamos estos 13 con estos 7, con estos 5, que son aproximadamente unos 25 euros, multiplicados por 20 kilovatios al año, esto nos da unos 500 euros al año que se pagaba por potencia. Ahora, ahora, esta misma empresa, esta misma comunidad de vecinos, por estos 20 kilovatios, estará pagando, si lo multiplicamos por 80 euros, que nos cuesta ahora, pues estará pagando 1.600 euros al año de potencia. Estamos hablando de un aumento de, pues ya lo veis, de muchísimo dinero. de muchísimo dinero. Entonces, todas las empresas, todas las, todos los suministros, sean empresas, sean comunidades de vecinos, sean chalets, sean viviendas, que tengan esta tarifa, pues, se han comido este aumento de precio por potencia contratada. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entrar a optimizar potencias, debido a este incremento tan brutal de precio que ha habido. Bien, primeramente, vamos a aclarar unos conceptos que son qué es distribuidora y qué es comercializadora. Aquí en España la electricidad se genera de distintas maneras, pueden ser centrales nucleares, parques eólicos, centrales térmicas del ciclo combinado, es decir, se genera electricidad que luego es transportada y luego es distribuida dentro de las ciudades hasta llegar a nuestras viviendas, ¿no? Pues, toda esta distribución dentro de las ciudades, esto depende de de la distribuidora, por ejemplo, aquí en Cataluña la distribuidora es Endesa, en otras partes de España es Iberdrola o hay otras empresas, ¿no? Entonces, esta distribución es única, única de esta empresa, entonces, ella es la propietaria de, digamos, todos los cables eléctricos que van por la calle para que a nosotros nos llegue la electricidad en nuestra casa, para que nos llegue la electricidad en nuestro negocio, esta electricidad que nosotros necesitamos, como pasa por los cables que son propiedad de la empresa distribuidora, nosotros le tenemos que pagar a esta empresa pues unos peajes, ¿no? Le tenemos que pagar un dinero para que ellos puedan mantener y puedan tener en perfecto estado sus instalaciones para que a nosotros nos llegue la potencia y la energía que hemos pedido y hemos contratado, entonces, aquí es donde pagamos estos peajes, ¿sí? A la empresa distribuidora y esto es distinto de la empresa a que nosotros compramos la energía, que es la empresa comercializadora, la empresa comercializadora es libre mercado, hay un montón, así como la distribuidora es una empresa única, solo hay una en cada comunidad autónoma, ¿no? La comercializadora es libre, hay un montón, hay más de 200 empresas y nosotros podemos contratar la luz, ¿sí? Este precio de la energía lo podemos contratar libremente con cualquier empresa, por lo tanto aquí la comercializadora es quien nos va a dar el precio de este kilovatio hora y aquí es donde nosotros vamos a poder negociar y buscar la empresa que nos haga un mejor precio. Entonces, hay que tener muy claro esta distinción entre distribuidora y comercializadora. Nosotros cuando contratamos la luz vamos aquí a la comercializadora y nosotros pagamos la factura a ella, a la comercializadora y ella es quien paga los peajes a la distribuidora. es decir, que parte de lo que nosotros pagamos en la factura la empresa comercializadora no gana dinero, sino que este dinero que nosotros les pagamos a ellos, ellos luego lo tienen que pagar a la distribuidora en concepto de peajes. ¿Por qué? Pues porque toda la energía y toda la potencia que nosotros necesitamos y queremos tener disponible y tenemos contratada como tiene que pasar por sus instalaciones pues la distribuidora va a cobrar para ello, ¿no? Son estos peajes. pues bien aclarado estos conceptos entonces ¿cómo podemos nosotros reducir la factura eléctrica? Pues podemos reducirlo de dos maneras. Uno es la primera manera no es ajustando potencias contratadas. Es yo necesito tantos kilovatios contratados necesito tener tanta potencia disponible porque al final esto es lo que voy a pagar cada mes para tener una potencia disponible en mi local en mi vivienda que a lo mejor no la necesito. Entonces hay que revisar la potencia contratada en todos los casos y cuanto más potencia contratada haya más lo tenemos que mirar y también afecta muchísimo en cómo sea nuestro perfil de uso es decir por ejemplo una comunidad de vecinos tiene por ejemplo un perfil de consumo un perfil de uso de potencia y de energía que es muy constante no pues es muy lineal si miramos los gráficos de las facturas pues vemos que cada mes más o menos se gasta la misma energía se utiliza la misma potencia pues porque en las comunidades de vecinos pues bueno viven familias que tienen su rutina y entonces el perfil de potencia y de energía consumida pues es muy constante durante el año pero esto puede que no sea así puede que tengamos empresas a que tienen un perfil de consumo muy variable no sea estacional como pueden ser campings hoteles unas hinturas que funcionan muchísimo en verano y en invierno no o al revés o funcionan mucho en unas horas y en otras no no pueden tener un perfil variable o un perfil constante esto pues bueno es muy importante también analizar esto no como es el perfil de consumo bien y una vez hayamos analizado la potencia contratada que potencia necesito el segundo término donde podemos actuar para reducir la factura es en el consumo en el consumo y en el consumo vamos a ver ya lo hemos dicho que hay dos conceptos uno es el precio a cuánto estoy pagando el kilovatio hora esto la gente no lo sabe la gente no sabe que es un precio razonable de energía no sabe si son 0.10 euros el kilovatio hora o 0.15 o 0.20 la gente no lo sabe y a lo mejor alguien está pagando al kilovatio hora a 0.20 y otra persona lo está pagando a 0.10 si fuese este el caso la persona que lo está pagando a 0.10 se estaría ahorrando la mitad de la factura simplemente por tener un buen precio es decir que una factura de mil euros se podría reducir a 500 euros sin hacer nada simplemente consiguiendo un buen precio de la energía entonces esto es muy importante saber qué precio voy a contratar y qué precio voy a pagar y luego hay otro concepto que ya depende de de las personas ya depende del negocio ya depende de cómo se usa la energía que es actuar sobre los kilovatios hora esto depende de mí esto depende de mi negocio esto depende de que yo encienda o apague las luces o esto depende de que yo tenga un aparato más o menos eficiente esto afecta a la energía que yo gasto a los kilovatios hora entonces para reducir los kilovatios hora si es donde pues bueno es donde tengo que ser eficiente donde tengo que saber cómo funcionan los aparatos cómo gastan la energía qué es la energía cuando yo soy consciente de todo esto yo puedo modificar mi perfil de de consumo es decir cómo gasto yo la energía durante el día si yo lo sé entonces puedo actuar sobre sobre este perfil puedo cambiar la manera de usar los aparatos y aquí es donde puedes ahorrar también dinero porque al final de mes vas a ser más eficiente y vas a gastar menos kilovatios hora vas a gastar menos energía pues bien entrando las facturas las facturas se dividen en estos peajes en estas potencias hay las facturas de menos de 10 kilovatios que son mayoritariamente las domésticas o pequeños negocios las estas facturas de menos o de igual o menos de 10 kilovatios son las que se denominan 2.0 o sea en todas las facturas que veamos que tenemos un peaje de acceso 2.0 es que tenemos contratados menos de 10 kilovatios luego entre 10 y 15 kilovatios entre 10 y 15 es lo que se llaman las tarifas 2.1 y a partir de 15 son las 3.0 y es aquí donde hay un potencial de ahorro brutal aquí en estas en las demás de 15 y ya veremos el porqué entonces cada uno va a estar encasillado en uno de estos tres peajes y cada uno de estos peajes están regulados por estas órdenes ministeriales si las buscáis que están publicadas en internet aquí es donde salen los precios de los peajes que estamos pagando las facturas que son los siguientes por ejemplo en un peaje de una 2.0 es decir para una potencia contratada de igual o menos de 10 kilovatios los peajes de acceso son estos peajes están regulados en real decretos y en estas órdenes luego estos peajes tienen un margen de comercialización para que la compañía comercializadora se gane algo que está fijado por el gobierno en el caso de las tarifas de lo que era antes la tour lo que es ahora el pvpc al final si sumamos el peaje más lo que se gana en ellos nos salen estos precios estos precios que son euros kilovatio año están regulados y son los conocemos nos nos pueden dar en todo un año en un mes o en un día estos números no es más que dividir el valor de un año dividido entre 365 días entonces hay compañías que nos facturan con este número hay compañías que nos facturan con este y hay compañías que nos facturan con este a mí el que más me gusta y el que más útil es este de aquí porque como cada factura viene con distintos días de facturación pues lo más fácil es multiplicar los euros kilovatio día multiplicado por el número de días que tiene la factura vamos a ver un ejemplo una familia que tenga contratado 4,6 no 4,6 kilovatios en su casa cuánto paga por potencia contratada pues si nosotros tenemos contratados 4,6 si potencia kilovatios por cuántos días pues si la factura es de 32 días pues por 32 días multiplicado por este precio que es el peaje el peaje 0,11 5,188 euros por cada kilovatio contratado y por cada día pues esto es lo que pagamos de término de potencia potencia contratada por número de días por el precio del peaje que esto está regulado si si lo multiplicamos 16,95 este número es el que nos saldrá en la factura entonces cuando alguien se quiera reducir la potencia simplemente es rehacer esta multiplicación y sabrás cuánto te vas a ahorrar en la factura del siguiente mes para verlo de otra manera por ejemplo una familia que tenga contratada a 5,75 kilovatios y bueno pues quiere bajarse la potencia contratada y reducirla a 3,45 ¿no? pues bueno ¿cuánto se van a ahorrar? pues esto son matemáticas si ahora tenemos 5,75 ¿sí? 5,75 en un año en un año vamos a pagar 42,04 euros satio es decir si multiplicamos 5,75 kilovatios que es potencia contratada por el peaje de acceso anual que es este número de aquí euros kilovatios año ¿sí? pues en un año vamos a pagar 241 euros si bajamos la potencia 3,45 ¿cuánto pagaremos al año? pues multiplicar de nuevo potencia contratada multiplicado por el precio del peaje pues 145 ¿cuánto nos vamos a ahorrar? pues mirad 97 euros al año ¿sí? este es el ahorro que nos que nosotros conseguiríamos si nos bajamos la potencia de 5,75 a 3,45 pero este ahorro aún le faltan los impuestos entonces este ahorro aún será mayor porque como hemos dicho antes hay dos impuestos que recaen sobre este número que es el impuesto de la electricidad que es un 5,11 por ciento y el IVA que es un 21 si sumamos estos valores de impuestos sobre este número podemos sacar la regla como esto es una multiplicación ¿sí? es decir su valor es proporcional a la potencia contratada es decir que podemos sacar que por cada por cada tramo de potencia que nosotros nos bajemos ¿sí? cuando queramos reducir la potencia contratada cada tramo cada escalón que vamos a reducir nos ahorramos unos 61,5 euros al año ¿sí? las potencias contratadas dependen antes se limitaba con el ICP ¿no? que era el magnetotérmico que nosotros teníamos en el cuadro de la vida en función de ese magnetotérmico nosotros limitábamos la potencia contratada ¿sí? pues por cada tramo que se baje nos ahorramos unos 62 euros al año ¿sí? y entonces así es fácil hacer los números ya está entonces que nos queremos bajar un tramo pues más o menos unos 60 euros al año unos 5 euros al mes es el ahorro que se consigue reduciendo potencia en una tarifa 2.0 en viviendas bien en las viviendas o en pequeños negocios es decir en las tarifas 2.0 o en las 2.1 hay una opción muy interesante que es lo que se llama discriminación horaria la discriminación horaria es que nosotros vamos a pagar un precio distinto de la electricidad dependiendo del horario y este horario es este que veis aquí y está regulado por un real decreto también entonces todo el mundo que tenga contratados menos de 15 kilovatios si está en la tarifa lo que se llama 2.0 a o 2.1 a significa que no tienes discriminación esto significa que tú pagas un mismo precio por el kilovatio hora las 24 horas del día pues la opción de la discriminación horaria significa que hay durante unas horas que la electricidad la vamos a pagar a un precio y hay otras horas que la electricidad la pagaremos a otro precio distinto estos dos precios es lo que se llaman punta y valle los precios que pagaremos en las horas punta es un precio un poquito más caro de lo normal y el precio que vamos a pagar en las horas baratas es un precio mucho más barato de lo normal mucho más y aquí es donde se pueden conseguir también grandes ahorros si utilizamos la energía en estas horas baratas porque la energía realmente es barata y ahora lo veremos estos horarios son estos que veis aquí hasta ahora en invierno las horas caras las puntas eran desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche en estas horas se pagaba un precio por la electricidad un poco más caro de lo normal un poco no muchísimo más un poco pero luego a partir de las 10 de la noche a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 del mediodía del día siguiente la electricidad es muy barata muy barata entonces si nosotros podemos utilizar como mínimo un 30% de la energía del día un 30% en estas horas nos va a salir a cuenta tener la discriminación nos saldrá muy a cuenta y cuanta más energía pueda yo gastar en este horario mayor ahorro voy a tener porque la electricidad es muy barata por ejemplo esto mirad esto es un un gráfico de durante todas las horas de un día la energía que yo he gastado en cada hora lo que se le llama esto un gráfico de perfil de consumo diario estas barras indican la energía que yo gasto durante cada hora pues mirad este caso durante la noche tiene un consumo de energía mínimo y luego llegan las 8 de la mañana y el consumo se dispara ¿no? pues porque te levantas preparas desayunos pues entiendes luces los niños tal y cual y hasta las pues tienes ese sumo de energía luego el consumo se reduce y a la noche vuelve a subir ¿sí? entonces por ejemplo una un negocio o una familia que tenga un perfil de consumo de este tipo ¿les saldría cuenta tener discriminación horaria o no? pues la discriminación hemos visto que tiene un precio muy barato muy barato cuando la energía desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía entonces esta familia o este negocio que gasta mucha electricidad justamente en este horario a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 todo este gasto de energía que es muy grande la estaría pagando a un precio barato porque son las horas valle las horas baratas entonces a esta familia o a este negocio le saldría muy a cuenta tener la discriminación horaria y durante estas horas estas horas que la energía no hay mucho consumo lo pagaría un precio un poco más alto de lo normal un poco más pero no mucho más pero aquí que es donde tiene el consumo de energía aquí lo pagaría muy barato este otro caso ¿no? por ejemplo esta familia o este negocio que tenga este perfil de consumo donde vemos que es a partir de la una si es aquí en todas estas horas cuando gasta energía en este perfil de consumo saldría cuenta tener discriminación horaria o no pues en este caso no saldría cuenta ¿por qué? pues porque desde las doce hasta las diez ¿sí? o sea todo este horario todo este horario es cuando estamos en las horas caras ¿sí? entonces aquí pagaríamos un precio más alto de lo normal por la electricidad y todas estas horas que son las baratas es cuando hay poco consumo entonces aquí no interesa tener discriminación aquí no interesa entonces si nosotros tenemos claro estos horarios ¿sí? desde las doce del mediodía hasta las diez que es el tramo un poquito caro y desde las diez de la noche hasta las doce del mediodía la electricidad es muy barata podemos conseguir unos ahorros muy grandes simplemente contratando discriminación horaria otro caso distinto es la tarifa 3.0 en la tarifa 3.0 que son todos los contratos de más de 15 kilovatios ¿sí? que son muchos 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 los contratos que tienen estas potencias de más de 15 kilovatios la gente no sabe la gente desconoce que entonces hay discriminación horaria siempre siempre y hay ya no hay dos horarios sino hay tres tres lo que se llama p1 p2 y p3 hora punta hora llana y hora valle hora punta es las horas caras ya no es el precio medio y p3 son las horas baratas y esto lo tiene todo el mundo que tenga contratados más de 15 kilovatios y estos son los horarios aquí los podéis ver mucho más claro ¿no? estos que veis en color verde es p3 son las horas en que la electricidad es muy barata estos que veis aquí p1 son los horarios donde la electricidad es más cara y veis que en invierno la electricidad es más cara a las 7 8 9 de la tarde y en verano estos precios caros son al mediodía estos horarios de aquí y esto tiene un precio p1 tiene un precio p2 tiene otro precio más barato y p3 tiene otro precio mucho más barato entonces cuando alguien tiene contratados más de 15 kilovatios pasa a pagar automáticamente la electricidad en estos tres tramos y esto la gente no lo sabe y a lo mejor alguien está consumiendo mucha energía al mediodía y simplemente gastando esta energía en otras horas en otras horas la o sea pagarías muchísimo menos simplemente cambiando el horario en que tú usas la energía esto puede que puedas hacerlo o puede que no si tú tienes un negocio tienes una fábrica que funciona a tantas horas al día pues a lo mejor no puedes hacer nada pero hay muchos casos que sí que puedes hacerlo hay sitios en que tú puedes poner o encender una máquina en esta hora o en esta hora la puedes encender a las no sé a las 12 del mediodía o lo puedes poner a las 10 del mediodía y de ponerlo a las 12 o ponerlo a las 10 vas a pagar una diferencia muy grande de la energía entonces esto hay que conocerlo perfectamente bien entonces lo que hemos dicho antes de la potencia contratada lo que vamos a pagar por peajes de acceso ese término fijo lo que yo pago en una factura cada mes gaste o no energía yo cada mes pago un término fijo este término fijo en las potencias de menos de 15 kilovatios si este término fijo la potencia que me van a facturar es la misma que yo tengo contratada es decir que si yo tengo contratados 10 kilovatios a mi me van a facturar 10 kilovatios y no hay más y si yo necesito necesito en un momento más de 10 kilovatios me va a saltar el magneto térmico el ICP me va a saltar y me voy a quedar sin luz ¿sí? ¿por qué? porque por potencias de menos de 15 kilovatios la potencia que yo contrato se regula mediante el ICP el ICP es el interruptor de control de potencia pero si yo tengo 4 kilovatios en mi casa 4 a mi me van a facturar por 4 pero es que yo voy a poder utilizar 4 kilovatios porque si yo necesito 8 kilovatios no podré porque yo tengo contratados 4 y si yo necesito 8 en un momento puntual porque enciendo todos los aparatos me va a saltar el ICP entonces me voy a quedar sin luz pues bien en las tarifas 3.0 las tarifas 3.0 las de más de 15 esto ya no es así ya no hay un ICP ya no hay un aparato el magnetotérmico que me regula esta potencia contratada es decir que yo puedo contratar a por ejemplo 20 kilovatios pero yo puedo en un momento puntual a necesitar 40 y no pasará nada si yo tengo contratados 20 y en un momento quiero 40 tendré disponibles estos 40 kilovatios ¿sí? no hay ningún problema lo que pasa es que entonces la potencia que me van a facturar la potencia que me van a facturar ya no depende de esta potencia contratada sino de la potencia que registra este nuevo aparato que se llama maxímetro que está en todas las tarifas .0 entonces ¿qué es el maxímetro? porque el maxímetro es el es el aparato que nos va a permitir a bueno sacarle jugo a la factura ¿no? el maxímetro es un aparato que nos registra la potencia media de un cuarto de hora esto es muy importante saberlo la potencia media de un cuarto de hora de 15 minutos ¿sí? y el maxímetro en la factura lo que nos van a facturar es el valor máximo de todo el mes el valor máximo que haya registrado el maxímetro es el que nos van a facturar y este valor depende de estos tres casos de estos tres casos es decir si el maxímetro esta potencia media de 15 minutos no llega al 85% de la potencia que yo tengo contratada la potencia que me van a facturar es el 85% de la potencia contratada es decir yo puedo tener contratados por ejemplo 100 kilovatios ¿no? yo tengo una fábrica y tengo contratados 100 pero resulta que bueno ahora trabajo menos tengo máquinas paradas y de los 100 kilovatios que yo tengo contratados el maxímetro solo me registra 30 kilovatios es decir que yo estoy utilizando 30 kilovatios pues a mi 30 que es la potencia que registra el maxímetro está por debajo del 85% de los 100 contratados a mi me tendrían que facturar 85 kilovatios que es el 85% de 100 ¿sí? esto en muchos casos no pasa así nos facturan los 100 esto se lo pasan por el forro pero no tiene que ser así ¿qué puede pasar? que estemos que el maxímetro registra una potencia que esté entre el 85% y el 105% de la potencia contratada es decir que si yo tengo contratados 100 kilovatios ¿sí? 100 y el maxímetro me registra una potencia una potencia de maxímetro entre 85 y 105 kilovatios la potencia que me van a facturar es esta potencia que haya registrado el maxímetro ¿y dónde hay el problema? el problema viene cuando el maxímetro registre una potencia superior al 105% de la contratada entonces es cuando nos encontramos esto que la potencia a facturar es esta fórmula matemática es la potencia del maxímetro más el doble de la potencia de maxímetro menos el 105% de la contratada esta expresión penaliza muchísimo muchísimo los excesos de potencia pero muchísimo entonces quien esté en este caso de aquí puede pagar muchísimo dinero por penalizaciones y luego veremos algún ejemplo ¿eh? entonces es muy importante conocer estos valores de maxímetro que bueno es que nos los dan en las facturas estos valores nos lo dice cada factura y aquí es donde nosotros jugamos con ventaja porque sabemos estos maxímetros de todas las facturas anteriores y aquí es donde aplicando estos tres estas tres reglas que son la regla del maxímetro vamos a poder optimizar muchísimo la potencia porque además podemos contratar distintas potencias en estos tres tramos en estos en estos tres tramos ¿sí? P1 P2 y P3 en punta llano y valle podemos contratar distintas potencias pues bien luego veremos algún ejemplo vamos a hablar un poco de las domésticas las domésticas o las de pequeños negocios son las 2.0 las de igual o menos de 10 kilovatios tarifas en estos peajes en la 2.0 básicamente tenemos dos opciones de contracción una es mercado libre mercado libre es que tú contratas la electricidad con la comercializadora que tú quieras hay un montón están por internet hay Endesa Iberdrola Gas Natural Ola Luz Somenergia Audax hay un montón hay más de 200 ¿sí? y tú puedes contratar la luz con quien con quien te dé la gana cada una te va a dar un precio y tú contratas con quien quieras pues el mercado libre es justamente donde está la mayoría de gente y en mercado libre te pueden dar descuentos te pueden te pueden añadir contratos de mantenimiento te pueden facturar suplementos que que encarecen el precio de la de la factura y muchas veces lo disfrazan con grandes descuentos pero que son descuentos que tienen una o que duran un tiempo normalmente duran un año y al cabo del año desaparecen estos descuentos y te hacen estos descuentos sobre precios que son muy caros y entonces aunque haya un descuento si el precio es caro vas a seguir pagando la electricidad cara esto es el mercado libre y es donde está la mayoría de gente luego hay una opción que es lo que se llama el PVPC que es el precio voluntario del pequeño consumidor esta tarifa no es mercado libre esta tarifa está regulada por el gobierno PVPC es una tarifa regulada por el gobierno y en esta tarifa no hay descuentos en esta tarifa no hay contratos de mantenimiento en esta tarifa no hay ninguna sorpresa y se pagan los precios mínimos que se puede pagar ¿no? entonces el PVPC que es una modalidad que se puede acoger todo el mundo que tenga menos de 10 kilovatios solo se puede hacer con estas empresas que veis aquí solo con estas son lo que se les llama las comercializadoras de referencia y solo hay estas ¿sí? por ejemplo aunque veáis aquí Endesa Endesa tiene muchas empresas tiene otras comercializadoras pero solo hay una una que sea la de referencia que es esta Endesa Energía 21 este nombre es el que tenéis que contratar lo mismo pasa con Iberdrola o con Gas Natural o con EDP si pueden tener distintas empresas con el mismo nombre pero son Mercado Libre no nos van a contratar el PVPC si queremos PVPC solo hay estas entonces ¿qué es esto del PVPC no? el PVPC es lo que la gente bueno ha salido por la tele y por los periódicos de que el precio de la electricidad cambia hora a hora ¿si? cada día el precio tiene un valor distinto y sale en unas gráficas que están publicadas en internet en red eléctrica y podemos ver el precio de la electricidad que tiene durante cada hora ¿si? aquí nos salen las distintas horas del día y aquí nos sale el precio ¿eh? el precio que vamos a pagar por la electricidad durante todas estas horas ¿si? pues bien el PVPC si lo miráis que están publicados en red eléctrica española son públicos y salen cada día los precios si los miráis un poco vais a ver que la tarifa normal que es esta línea que sale en rojo los precios están a alrededor de 0 10 0 11 euros kilovatio hora pero por ejemplo este último mes el precio medio estaba sobre los 0 0 9 euros kilovatio hora pues bien aquí tenéis estas gráficas de aquí esta de color azul y verde es la discriminación horaria lo que decíamos antes quien tiene contratado discriminación horaria hasta las 12 del mediodía paga este precio de electricidad si lo si lo veis estamos hablando de valores de 0 0 3 0 0 4 euros kilovatio hora si es decir es un precio muy barato muy muy barato y luego en las horas caras si que es a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche estamos pagando un precio este de aquí que está alrededor de los 0 11 o 0 12 0 11 o 0 12 es el precio caro que pagaríamos nosotros en las horas caras pero curiosamente es un precio más barato que el precio medio de mercado libre en muchos casos en mercado libre hay muchos precios que están alrededor de 0 14 0 15 0 16 es decir nosotros en el precio caro vamos a pagar menos que el precio normal que nos venden en mercado libre entonces bienvenidos a contratar el pvpc todo el mundo que pueda yo recomiendo que se contrate el pvpc porque es el precio más barato que podemos conseguir este mes por ejemplo quien no tenga discriminación el precio medio estaba alrededor de los 0 0 9 un poquito más pero no llegaba a los 0 10 es un precio muy barato de la electricidad si y quien pueda acogerse a la discriminación horaria es decir lo que hemos dicho antes quien pueda hacer parte del consumo de la electricidad de un día si puedes el 30% de la electricidad usarla el 30% en estas horas baratas ya te sale a cuenta la discriminación y veis que la electricidad es muy muy barata quien tenga una cosa muy curiosa y muy útil es que quien tenga el contador electrónico ya instalado todo el mundo se puede registrar en la web de la distribuidora de la empresa distribuidora sea Endesa o sea Iberdrola o sea la empresa que sea y os podéis descargar estos perfiles de consumo diario esto lo puede hacer todo el mundo y es muy útil porque os podéis descargar estos gráficos que nos dicen cómo has gastado tú la electricidad en tu vivienda o en tu negocio si y esto lo puede hacer todo el mundo te puedes descargar estos gráficos si es decir puedes saber cuánta energía estás gastando durante el día y cómo la estás gastando y cómo lo sabes porque tenéis un gráfico de hora a hora y nos dice cuánta energía estamos gastando cada hora y durante todo el día y esto lo podéis ver para distintos días e incluso para semanas entonces esta información es muy útil para que conozcáis cómo está gastando la energía y luego los puedes obtener también en forma de tablas y te lo puedes descargar en un excel y tenéis las 24 horas del día las 24 horas cuánta energía cuántos kilovatios hora gastáis durante cada hora y durante cada día qué podéis hacer con esto pues como tenéis estos valores los podéis poner en un excel y saber si te interesa la discriminación horaria o no o lo que hemos visto antes en estos horarios en las 3.0 que tenemos tres tramos distintos tres horarios distintos que eran estos de aquí como estos gráficos nos dan la energía que gastamos cada hora si lo ponemos en un gráfico podemos saber cuánto pagaremos por la electricidad que estamos consumiendo en cada hora entonces conocer conocer estos perfiles diarios es muy muy útil y todo el mundo se puede registrar y acceder a ellos es muy interesante más información que se puede conseguir ahora con los contadores electrónicos que recordemos que los están cambiando hasta el 2018 en que todo el mundo tendrá que tener contadores electrónicos la verdad es que nosotros podemos acceder a los contadores electrónicos y con este botón este botón que sale aquí de color amarillo si lo tocamos podemos acceder a a ver qué valores nos da el contador y aquí los tenéis en los contadores electrónicos veis aquí aquí sale un código aquí sale 1.18.1 este código si lo tenéis aquí 1.18.1 y si vamos tocando este botón si nos irá cambiando estos números este código y este valor pues tocando este botón iremos accediendo a todos estos números entonces cada código de estos tiene bueno significa esto energía consumida potencias contratadas potencias de maxímetro energía reactiva etc entonces es muy interesante que conozcáis estos códigos y que podáis acceder vosotros al contador y veáis todos estos valores que el contador registra es muy útil aquí los tenéis pero los podéis encontrar fácilmente en internet todos estos valores no estos códigos otra cosa interesante a saber que muchas veces la gente pregunta es que cuando nosotros contratamos una potencia por ejemplo si tú contratas a 2,3 kilovatios que pasa si yo en un momento quiero 3 kilovatios no porque enciendo el horno o enciendo un aparato que durante un tiempo me consume más potencia la que tengo contratada que pasaría me saltará la luz o no pues esto es lo que se regula con estas curvas que son las curvas de de un ICP son las curvas que dicen que el ICP tiene una tolerancia mínima y máxima y entonces durante unos ciertos minutos nosotros podemos consumir más potencia de la normal más potencia de la que yo tengo contratada y este margen nos puede permitir también jugar en contratar potencias más pequeñas aunque yo durante un tiempo durante unos minutos pueda utilizar más potencia de la que yo tengo contratada sin que me salte el ICP conociendo estas gráficas estas curvas puedo también optimizar y jugar con esto ¿no? entonces es muy interesante conocer estas curvas otra manera de conseguir un descuento muy grande en las facturas son el bono social el bono social es una bueno es una ayuda del gobierno para ciertos casos ¿sí? para familias numerosas para familias que estén en el paro para personas mayores pensionistas o para viviendas que tengan contratada 2,3 kilovatios en estos casos uno se puede acoger al bono social y el bono social es un descuento del 25% sobre la potencia y sobre la energía y esto se nota muchísimo en las facturas ¿sí? aquí veis por ejemplo aquí tenéis un aquí tenéis un ejemplo que lo podéis ver aquí ¿no? un caso que tengan contratados 6,6 por ejemplo una familia numerosa tiene contratados 6,6 y ahora se quiere reducir a 3,45 ¿sí? potencia contratada y además por ser familia numerosa acogerse al bono social ¿sabéis cuánto se ahorraría esta familia? pues mirad si antes tenía contratados 6,6 paga la factura durante dos meses 60 días a este precio que es el peaje que hemos visto antes antes pagaba esto de aquí ahora si se reduce la potencia contratada pasaría a pagar esto potencia por días por peaje pero además tendrá ahora un 25% de ahorro ¿sí? con lo cual si hacemos este ahorro con los impuestos una factura bimensual que antes era de 63 euros ahora pasa a ser de menos de 30 es decir se está ahorrando casi 40 euros en la factura aquí sí que se nota mucho el ahorro lo podéis ver aquí mismo casi 40 euros bueno aquí no se ve no se ve demasiado en estos ejemplos pero estos son algunos ejemplos de facturas de suministros que pagan muchísimo ¿no? hay facturas que pagan 1000 y 2000 euros al mes y tienen potencias contratadas que no son muy elevadas entonces hay casos hay muchas facturas que pagan muchísimo porque consumen muchísimo porque consumen muchos kilovatios hora o porque pagan un precio muy caro de la electricidad aquí podéis ver en el desglose de los precios este esta este negocio por ejemplo tiene contratados 13 kilovatios 13 kilovatios es una potencia baja y aquí veis o sea el problema no lo tiene en la potencia contratada ¿dónde tiene el problema esta factura? aquí en la energía consumida no se ve muy bien pero en esta factura está pagando el precio a 0 19 0 19 euros el kilovatio hora antes hemos visto que con la discriminación en el precio caro puedo pagar 0 11 y en el precio barato a 003 o 004 o 005 pues imaginad esta persona que lo está pagando a 0 19 9 es que son cuatro veces más está pagando cuatro veces más simplemente por tener un precio muy caro y él no lo sabe ¿por qué? porque la gente no sabe qué precios son los normales la gente no se revisa las facturas pero nosotros sí que lo podemos hacer y analizando facturas podremos ver si el problema es que tenemos mucha potencia contratada si es que gastamos mucha energía si es que estamos pagando un precio muy caro ¿sí? y luego entrando en todo tema de los horarios de los peajes de la discriminación horaria en las 3.0 hemos visto que hay P1 P2 y P3 es aquí donde podemos conseguir muchísimos ahorros ¿no? mirad un ejemplo en una 3.0 esta esta este negocio tiene contratados 40 40 y 40 que lo pone aquí arriba ¿qué significa esto? esto es P1 esto es P2 y esto es P3 son los diferentes horarios que hemos visto antes de un día entonces esta persona tiene contratados 40 40 y 40 durante todo el día ¿sí? si los multiplicamos por los peajes que los peajes de acceso para una 3.0 están regulados también en un real decreto y son estos de aquí ¿sí? entonces si los multiplicamos sabemos pero exactamente al céntimo sabemos lo que pagarán en P1 que son las horas punta en P2 llano y P3 las horas baratas veis que el precio cambia esto es lo que van a pagar en P1 en P2 y en P3 el total es este de aquí y coincide con lo que sale en la factura es decir que matemáticamente nosotros podemos saber lo que pagamos en una factura o lo que es mejor aún lo que pagaríamos si nosotros mejoramos las condiciones y veis que podéis contratar distintas potencias distintas potencias para distintos tramos para P1 P2 y P3 entonces yo a lo mejor no necesito la misma potencia por la mañana que por la noche o por la tarde entonces puedo contratar distintas potencias y esto no se sabe ahora pondré un ejemplo del maxímetro aquí veis una comunidad de vecinos una comunidad tiene una tarifa 3.0 porque tiene contratados 17 kilovatios en P1 en P2 y en P3 17 y aquí que esto sale en todas las facturas en todas veis aquí que pone maxímetro y veis que pone maxímetro en P1 un valor de maxímetro en P2 y un valor de maxímetro en P3 esto es la potencia media de un cuarto de hora que es lo que registra el maxímetro cada cuarto de hora hace una media de la potencia y el valor máximo de todo el mes es el que sale aquí en la factura entonces que significa en este caso que nosotros tenemos contratados 17 kilovatios porque claro tenemos ascensor tenemos luces tenemos bombas de agua en una comunidad hay todos estas maquinarias tenemos alumbrado ascensor que tiene una potencia elevada ascensor bombas luces y sin embargo veo el maxímetro y me pone un kilovatio dos kilovatios que quiere decir pues quiere decir que durante un cuarto de hora la potencia media ha sido de un kilovatio o de dos kilovatios pero que pasa que el ascensor a lo mejor el ascensor son diez kilovatios no y las bombas de agua son dos kilovatios pero claro como esto hace la media de quince minutos el maxímetro al final registra una potencia muy baja aunque en un momento en concreto a lo mejor tengo pues veinte kilovatios de punta y no pasa nada yo los tengo pero el maxímetro al hacer la media no el ascensor solo funciona durante unos segundos pues este maxímetro es lo que nos van a facturar entonces si el maxímetro me pone uno o dos o tres kilovatios es lo que yo podría contratar y sin embargo estoy pagando diecisiete y yo podría estar pagando por dos o por tres kilovatios aunque instantáneamente yo necesite a diez o quince no pasa nada porque es el maxímetro entonces conocer esto conocer el maxímetro de todas las facturas es la clave para optimizar las facturas en las tres punto cero esto de aquí el maxímetro y además en muchas comunidades o en muchas no en comunidades en comunidades en muchas facturas aquí donde pone potencia no aplican la regla del maxímetro veis que nos cobran diecisiete kilovatios diecisiete son lo que yo tenía contratado aquí pero antes habíamos dicho que si el maxímetro no llegaba al ochenta y cinco por ciento nos tendrían que facturar el ochenta y cinco por ciento de diecisiete y no lo hacen estamos pagando el cien por cien si es decir que las compañías no aplican la regla del maxímetro no la aplican pues nosotros haciendo un nuevo contrato donde nos apliquen la regla del maxímetro y contratando distintas potencias para p1 p2 y p3 podemos ahorrar muchísimo dinero en el precio de la factura pero muchísimo y esto pero esto hay que hacerlo muy bien y siempre con un histórico de maxímetros de mínimo un año ¿por qué? porque una vez contrates tú una potencia si el maxímetro en algún momento se pasa de lo que tú tienes contratado hay penalizaciones y las penalizaciones hemos visto que eran muy grandes ¿sí? era aquella fórmula que era la potencia del maxímetro más el doble de una diferencia ¿no? entonces estas penalizaciones las pagaremos muy caras aquí tenéis un ejemplo de un suministro que tiene contratados 50 kilovatios en P1 P2 y P3 50 y vemos que tiene unas penalizaciones aquí de 1000 euros 1000 euros por excesos de potencia este cliente no sabía que pagaba esto porque no entendía la factura pero cuando lo miramos nosotros y vamos al desglose de precios y vamos a maxímetros yo veo que los maxímetros se pasan de 50 que es lo que yo tengo contratado y tengo maxímetros de 80 de 70 de 90 kilovatios es decir que durante un cuarto de hora he tenido potencias medias pues de estos maxímetros ¿qué pasa? que como me paso de 50 kilovatios voy a pagar excesos de potencia que se penalizan muchísimo y aquí los veis por ejemplo el maxímetro de 95 kilovatios ¿sí? como yo tengo contratados 50 estos excesos de 95 hasta 50 se me convierten en penalizaciones de más de 100 kilovatios o sea voy a pagar excesos que se pagan muy muy caros y no es más que aplicar esta fórmula estos son las penalizaciones por exceso y esto tenemos que ir con muchísimo cuidado porque si no vamos a pagar muchísimo muchísimo dinero por penalizaciones pero ¿qué pasa? al revés que si conocemos nosotros muy bien cómo funciona ¿sí? esto que hemos visto antes si conocemos bien el mecanismo de esto de aquí de la regla del maxímetro como conocemos los maxímetros porque nos lo dicen las facturas entonces yo puedo coger todas las facturas de todo un año y buscar los maxímetros entonces como yo sé los maxímetros de todo un año porque me lo dicen las facturas puedo optimizar muchísimo la potencia contratada muchísimo y aquí con este juego es donde bueno los ahorros están en casi todos los suministros que miremos porque nadie se revisa las facturas nadie ni comunidad de vecinos ni pequeños negocios ni grandes negocios ni fábricas entonces como hemos visto en 2013 todos estos peajes han aumentado muchísimo pues ahora es el momento de revisar las facturas y ¿quién lo puede hacer? pues la gente que tenga conocimientos en facturación es lo que se conoce ahora los gestores energéticos especializados en facturación y esto significa que solamente conociendo al detalle cómo funciona el mundo de la factura eléctrica cómo se desglosa matemáticamente yo puedo asesorarte y conseguir una o sea yo te puedo predecir casi al céntimo cuánto pagarás tú en los próximos meses con unos con unas nuevas condiciones y esto yo puedo hacer un estudio mes a mes de cuánto pagarás tú en las próximas facturas y te vas a ahorrar tanto dinero y esto esto es lo que se conoce ahora como estudios de facturación o y el técnico que lo hace es lo que se denomina esto gestor energético especializado en facturación eléctrica y hay de verdad os lo digo se están empezando solamente empezando hacer cursos de esto porque hasta ahora era un conocimiento que cada uno se lo guardaba para él porque tú haciendo esto estos estudios de recontratación puedes ahorrar muchísimo dinero a todos los negocios o comunidades de vecinos y es un ahorro sin tener que invertir dinero que en la próxima factura que te llegue vas a ver un ahorro muy grande sin tener que invertir simplemente porque alguien te ha cambiado todas las reglas de juego de cómo te estaban facturando pues yo os invito os invito de verdad a que quien quiera dedicarse al mundo de la eficiencia energética que empiece trabajando y formándose en temas de facturación yo os invito de verdad a que asistáis al curso presencial porque vamos a desarrollar muchísimo con de manera totalmente práctica todos estos conceptos tocando sobre todo comunidades de vecinos parking servicios comunes pequeños negocios pequeñas industrias a edificios municipales y vais a ver los ahorros pero estamos estamos hablando de miles de euros que se puede ahorrar una persona un suministro simplemente negociando estas condiciones conociendo la regla del maxímetro conociendo precios de la energía podemos conseguir ahorros brutales y esto es una formación que ahora está empezando porque hasta ahora es lo que os decía esto nos lo guardábamos la gente se lo guardaba es un conocimiento que quien conocía esto se lo guardaba para él pues porque es un negocio es una línea de trabajo dentro del ahorro energético pues muy importante como asesor pues a partir de ahora y a través de Voltimum nosotros queremos transmitir este conocimiento a todo el mundo hacer llegar esto a cualquier técnico que se quiera formar a cualquier persona que quiera conocer perfectamente cómo funcionan las facturas y conociendo todo esto al detalle que son matemáticas podréis conseguir ahorros muy grandes en muchos de los casos de verdad os lo digo pues bueno por mi parte yo doy por finalizada toda esta presentación bueno ha sido un poco todo condensado ¿no? pero espero haber despertado el interés a todo aquel que tenga inquietud en temas de eficiencia energética que se siga formando y que tengáis en cuenta pues Voltimum como una de las plataformas que quiere ayudar a que todos los técnicos estén al día en temas de eficiencia energética de ahorro ya sea a través de webinars sea a través de cursos sea a través de artículos técnicos que se vayan publicando y pues bueno a través de Voltimum queremos nosotros a potenciar este portal ¿no? y que sea un portal de referencia a nivel español y a nivel mundial dentro del sector eléctrico y dentro del ahorro energético y ahora vamos a potenciar a través de estos cursos presenciales pues el tema de facturación así que bueno por nuestra parte pues gracias a todos por habernos ido al webinar muchas gracias vamos a vamos a dejar una ronda de preguntas hay muchas ¿vale? entonces lo que lo que vamos a hacer quizás si no tenemos tiempo de hacerlas todas es es que nos las puedan transmitir y tú quizás se las puedas responder individualmente ¿vale? pero de momento tengo tengo consultadas algunas que se han ido realizando y vamos a responder unas cuantas si te parece Joan sí incluso las podríamos resumir y luego colgarlas en en un archivo ¿no? en un en un informe pues todas las preguntas que vaya haciendo se pueden pues las podemos contestar y que las colgamos en la web y que todo el mundo tenga acceso a ellas sí sí me parece perfecto me parece muy bien entonces ahora recordar que va a haber la segunda parte de este curso presencialmente y solamente hoy el precio es 100 euros más barato que el resto de días ¿vale? los enlaces son estos que podéis ver aquí os los voy a copiar en el chat para que podáis directamente pulsarlos y ir al link de compra el primero es el de Barcelona el 1 de junio de 10 a 3 de la tarde ¿vale? con un pequeño descanso para para el break del café y el segundo es el de Madrid el 2 de junio el 1 de junio es miércoles y el 2 de junio es jueves entonces recordar que las plazas son limitadas que la oferta solo dura hoy entonces cuanto antes os apuntéis antes tendréis la plaza asegurada lo que sí que me preguntaban referente al curso por ejemplo Joan era a ver espera si en el curso presencial vas a hablar de la tarifa de 6 periodos sí ahora lo estaba leyendo los 6 periodos que salen en todas las facturas son en realidad son 3 periodos o sea P1 es lo mismo que P4 P2 es lo mismo que P5 y P3 es lo mismo que P6 lo que pasa es que P1 P2 y P3 son horarios laborables y P4 P5 y P6 son festivos y fines de semana pero los horarios son los mismos vale ¿puedes hacer algún avance de que se tratará en el curso presencial quizá para para que vean los usuarios cómo se puede combinar con este curso? sí al final en el curso lo que vamos a hacer es todos estos cálculos o sea todo este desgrane matemático de las facturas las vamos a poner en un Excel entonces vamos a hacer un Excel matemático donde entonces poniendo los maxímetros potencias y energías de todos los meses este Excel nos va a cuantificar matemáticamente todas las variables que salen en una factura potencias peajes energías reactivas a energía activa todo el desgrane matemático nos lo va calculado automáticamente toda la regla del maxímetro y esto nos lo hará un Excel y al final podemos así optimizar y calcular al céntimo una nueva factura eléctrica entonces tener este Excel hecho es bueno es clave pues porque tú puedes puedes saber cuánto ahorro se va a conseguir una persona modificando las condiciones del contrato sea potencia sea energía en peajes puedes saber al céntimo cuánto se van a ahorrar y y el curso será en base a a distintos ejemplos pues la construcción de este Excel ¿no? para que todo el mundo pueda tener este desgrane matemático de la factura en un Excel exacto por lo tanto recordad que si en Barcelona sí que es necesario que traigáis vuestro ordenador portátil en Madrid la sala de formación tiene ordenadores pero es totalmente opcional poder traer el vuestro porque quizás os interesa más tener el propio Excel ya en vuestro ordenador lo decidís vosotros tal y como ha dicho Joan quizás es más interesante todas las preguntas que se han ido realizando contestarlas por escrito y colgarlas para que todos podáis acceder a ellas de todas formas si alguien quiere que le respondamos ahora alguna pregunta podemos responder algunas simplemente tenéis que ponerlas por el chat vale entonces por ejemplo Luis pregunta en 3.0 por qué existe P4 P5 y P6 sí porque como hemos dicho antes P4 P5 y P6 es lo mismo que P1 P2 y P3 pero en fines de semana es decir que yo me puedo encontrar una por ejemplo un teatro o una discoteca que P5 tenga un valor muy alto y por qué pues porque P5 es es sábado no es domingo es fin de semana entonces P4 P5 y P6 es lo mismo que P1 P2 y P3 pero en fin de semana vale luego dice Javier ¿cómo afecta la facturación eléctrica si una instalación o usuario tiene un suministro complementario de socorro o de reserva? esto lo guardamos para el curso presencial y además si esto lo explicarás en el curso presencial ¿no? así que Javier ya sabes que tienes que hacer además todos los los suministros de de socorro los de emergencia que están regulados por una ITC en concreto del reglamento no es el panorama que nos vamos a encontrar nosotros en la mayoría de los casos es decir que los dejamos aparte he visto que una pregunta que se ha hecho mucho es el tema del ICP en los suministros hasta ahora era obligatorio tener el ICP como elemento de control de potencia contratada ahora con los contadores electrónicos ya no es obligatorio instalar un ICP el ICP o la potencia contratada se limita dentro del contador electrónico pero físicamente ya no es necesario tenerlo en la vivienda ¿no? Vale pregunta Diego con una tarifa 2.0 ¿hay posibilidad de consultar el consumo horario aunque no se tenga una tarificación horaria? En el perfil de consumo horario lo puede acceder a ellos quien tengan contratados menos de 15 kilovatios ¿sí? Vale O sea la tarifa horaria este precio hora a hora es simplemente para quien tenga contratado el PVPC el PVPC es aquel gráfico que hemos visto antes donde el precio es horario y diario solamente para el PVPC pero el PVPC es para menos de 10 kilovatios alguien que tenga entre 10 y 15 ya no existe el PVPC con lo cual el precio pasa a ser fijo pero también puedes acceder al gráfico del perfil de consumo vale mira van apareciendo más preguntas vale por si yo te las voy leyendo pero por si te las quieres mirar también tú Pedro pregunta ¿cómo puedo recibir? ah no perdón esto Pedro te contesto yo vamos a responder vamos a enviar perdón toda la información de este de este webinar en un email a todos los asistentes de acuerdo entonces vosotros lo podréis tener y podéis consultarlo tranquilamente y además servirá de recordatorio para el curso presencial que seguro que vais a asistir muchos de vosotros entonces Antonio pregunta ¿dónde puede consultarse el precio de alquiler de los distintos equipos de medida para la tarifa? los precios de alquiler están regulados también por real decreto por órdenes ministeriales y salen en la factura la factura puedes ver dónde sale el precio del contador vale el pvpc tiene mantenimiento pregunta Sergio si si has dicho que no tiene mantenimiento o sea el pvpc no es que no tenga mantenimiento es que no te pueden añadir ningún servicio adicional que en el mercado libre muchas veces te ponen a contratos de mantenimiento a que si se te queda sin luz te vienen y no te cobran las primeras horas etc estos suplementos que te añaden muchas veces en el pvpc no existen están prohibidos por ley de acuerdo a ver seguimos con alguna preguntita más Alex pregunta los maxímetros no llevan decimales por lo tanto cómo se redondea la potencia del maxímetro que aparece en la factura si mi máximo cuarto de hora fue de 9,51 kilovatios me facturarán 10 kilovatios y luego segunda parte de la pregunta el alquiler del contador es 12 euros al mes pero su precio es de unos 300 ¿es aconsejable comprarlo y pagar un instalador? sí respondiendo a la primera por ejemplo hay casos en comunidades en comunidades de vecinos que el maxímetro marca 0 ¿qué significa 0? que no llega al kilovatio y el maxímetro marca 0 entonces los decimales los redondean pero a nosotros la grandeza del maxímetro es que como nosotros tenemos todo el maxímetro histórico de las facturas del último año o de los últimos dos años como conocemos estos valores sabemos qué potencias nos está registrando el maxímetro y es aquí donde nosotros vamos a optimizar para que a partir de entonces tú tengas una potencia facturada acorde no a la contratada sino a la que te registra el maxímetro y en cuanto a los contadores si tú lo compras en propiedad lo tienes que instalar pero compañía te lo tiene que verificar te lo tienen que dar de alta entonces yo la verdad conozco muy pocos casos en que tengan el contador en propiedad comprado porque sí que el precio puede ser de 300 euros como decís pero luego certificarlo validarlo y darlo de alta digamos tiene que se tiene que pagar a parte entonces aquí cada uno que decida pero casi mucha gente lo tiene en alquiler de acuerdo Pedro pregunta ¿tiene sentido la tarifa de discriminación horaria si nos dijeron que se iba a tarifar por horas? Las tarifas por horas solamente afectan a quien tenga PVPC quien no tenga PVPC solo se puede acoger a la discriminación horaria si quiere tener dos precios distintos y dentro del PVPC que el precio es horario también quien tenga discriminación horaria dentro del precio que cambia hora a hora también tiene la discriminación que es aquel gráfico que veíamos vamos a hacer la última pregunta porque nos hemos alargado un poquito hay muchísimas preguntas y lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho con Joan vamos a recopilar las todas Joan las va a contestar y se van a publicar en nuestra página y desde allí vosotros podréis consultarlas se os dará un email a vuestro correo con el vídeo la presentación y las respuestas contestadas ¿de acuerdo? entonces para acabar la pregunta de Vicente se entiende que el contador electrónico sustituye el ICP y Maxímetro entonces ¿es obligatorio instalar el ICP con el PAG 2.0 por ejemplo? ya no ya no es obligatorio vale bueno Joan pues muchísimas gracias de nuevo recuerdo otra vez apuntaros a los cursos si realmente os interesan porque las plazas son limitadas si os apuntáis hoy gozáis de los 100 euros de descuento el precio en general vale 250 euros y hoy hasta las 12 de la noche está por 150 euros de momento están abiertas plazas en Madrid y Barcelona si os interesa como he ido viendo comentarios que se realiza en Sevilla en el País Vasco en cualquier otra ciudad española simplemente escribirnos podéis escribirnos un correo a consultas arroba voltium.com y vamos a tenerlo en cuenta y si realmente hay interés para que se haya para que se haga en otras ciudades vamos a abrir plazas allí de todos modos os comento que tanto en Madrid como en Barcelona la formación está al lado de Sants Estación y de y de Atocha la estación de Atocha de Madrid entonces realmente queda muy bien comunicado para venir desde Zaragoza por ejemplo desde Valencia desde otras partes cualquier cosa que necesitéis nos podéis escribir a consultas arroba voltium.com de momento bueno doy por acabado el curso Joan no sé si quieres decir alguna otra cosa no pues muchas gracias a todos por asistir aquí gracias también pues por porque si habéis asistido es que realmente os interesa el mundo de la eficiencia energética el mundo de la facturación ¿no? y animaros pues a que a seguir formándose en este ámbito porque yo realmente apuesto muchísimo por el ahorro energético por los técnicos que se formen en este sentido ¿no? y y además cuando ves que consigues grandísimos ahorros sin tener que invertir en en dinero que es lo que pues bueno cuando la gente pone en leds o cambian bombas de calor o cambian máquinas están gastando dinero de su bolsillo y luego tendrán que recuperar esta inversión pero hablar de 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 mejorar la facturación eléctrica esto es gratuito y tener este conocimiento es muy muy interesante así como analizar los perfiles de consumo lo que hemos visto de los distintos precios en distintas horas en P1 P2 P3 cambiar el consumo y pasarlo a estos horarios ¿no? todo esto es gratuito y esto es el conocimiento que que los nuestros clientes o nuestros ¿no? los locales nuestros contratos nos van a agradecer porque es un ahorro directo sin tener que invertir dinero efectivamente desde Voltium recomendamos muchísimo este curso por supuesto por eso lo hemos organizado espero veros el 1 de junio en Barcelona o el 2 de junio en Madrid y bueno estar atentos a los próximos webinars que va a haber muchos más gratuitos y presenciales dicho esto me despido de todos vosotros y de Joan ¿no? 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 ¡Gracias!